Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu barachita y tu canzón Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Negrito, negrito mío, tú no lo sabes Pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Recoge, recoge todo con tu madre Que pa' mí ya no existen na' de na' Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu barachita y tu canzón Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Oye, negrito mío, tú no lo sabes Pa' mí, tú no eres na', na' de na' Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Recoge, recoge todo con tu madre Pa' mí, la velva es colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Ay, 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 mira, mira, que me ha crecido la velva colorá Pa' mí, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la velva colorá Tienes la velva colorá Bueno, amigos, esta es mi habitación En La Coruña En el Hotel Atlántico El baño va muy alargado, hay teléfono Cambios de toallas Ducha Y bañera Sigamos Aquí hay un espejo a la entrada Debe ser para que, ver como estamos saliendo guapos, feos Aquí está una de mis maletas Eso es un sofá Que lo he ocupado con la maleta Aquí tenemos la televisión de plasma Tipo cuadros modernos Esto que hay al lado de mi bolso Pues es una colcha que se empeña en quitarnos Y nos gusta taparnos con ella Pero bueno, la pongo por la noche Y ya está Un armario bastante amplio De espejo entero Tiene unas mesas muy originales Bonitas mesitas En plan moderno Ya que el otro era en plan antiguo Pues hay que cambiar un poquito Mi debilidad Pues Es esta Ahí lo veis Mi mesa Mi sofá Y mi cojín Como si estuviera en casa Y duermo en este lado Por si a alguno le interesa Como algunos sois muy, muy, muy Eso es Eso es la mesa Del escritorio Pero La he ocupado con la otra maleta Y con mi fular O sea que Vamos a quitarlo para que lo veas mejor Así Con tu silla Tu lámpara Que viene muy bien por la noche No molesta Televisión nevera Y bueno Yo creo que está bastante completo Una cosa que con este calor Que está haciendo En toda España El aire acondicionado Funciona estupendamente Esta Amigos Soy yo Creo que la cara ya me la tenéis movista Como veis Ni estoy gorda Ni estoy delgada Vamos Por lo menos Me veo yo así Según mi marido Estoy delgada Cosa que no Cosa rara Estoy de negro Nunca me he visto de negro ¿Por qué? Porque soy muy morena A ver Tenemos un espejo aquí La puerta Es una habitación bastante amplia Más de lo que parece Luces tenemos todas las que queremos Y un poco más Me gusta mucho Como está adornada Con las cortinas en azul Igual que el faldón de la cama No se ve muy bien Porque si Abro las cortinas Pues No se ve bien el vídeo Voy a intentarlo a ver A ver que tal Se me va Esta Como un chorro Mira que hombre más guapo Tengo en la ventana ¿Qué os parece? ¿Eh? Chicas A los chicos no les digo nada Pues aquí enfrente Tengo Un centro comercial Que es Divino Por el otro lado Tengo Las Los jardines Unos jardines preciosos Que también Les he sacado fotos Que por cierto Ayer había una actuación ¿Veis? Las cortinas Igual que La cama Bueno No se ve Abajo Es que es abajo Y Como veis El cabezar El cabezar Igual Me gustan Esos pequeños detalles Y bueno Creo que nada más Ahora a ver Si sale el vídeo O no sale el vídeo Ahí Me voy a tomar Lo que tengo en la mesa Me voy a tomar lo que tengo en la mesa Más Me va a tomar lo que tengo en la mesa